Hay una muy buena noticia con respecto a la tercera temporada de Shingeki no Kyojin y está relacionado directamente con el contenido de esta, más bien centrándonos en la censura y todo lo relacionado a este tema. Si te interesa saber cómo estará relacionada la censura con esta nueva temporada de la serie y si es una buena o una mala noticia, quédate que comenzamos. Estoy seguro que terminarás muy satisfecho o satisfecha. La primera temporada de Shingeki no Kyojin se transmitió por la cadena televisiva MBS y la segunda temporada se transmitió por Tokio MX. En estas dos ocasiones no hubo ningún problema, pero en Japón se utiliza un uso horario relacionado a lo que se ve en televisión. Es decir, que lo que está más fuerte o tiene contenido más gráfico para adultos se transmite a horas altas de la noche. Se tiene la creencia que casi todas las series van a estar censuradas, pero en realidad no. Las series dependen mucho de su horario, es lo más importante. El horario y el espacio que van a escoger para transmitirse es lo que realmente interesa. Para saber si la serie va a tener censura o va a poder manejar el tono que quiere. Y también para quien va dirigido, si va dirigido para adultos o para jóvenes. Como ya te he mencionado, Shingeki no Kyojin originalmente está catalogado como un shonen, a pesar que tiene más características de seinen. Ahora bien, debido a la naturaleza de que en este arco de la trama se estará manejando el conflicto entre humanos, va a haber sangre y va a haber muchísimas cosas que podrían prestarse a la censura. Si bien, la censura jamás fue el tema principal de Shingeki no Kyojin como en otras series como Tokyo Ghoul o Terraformers, sí podría estar latente en esta nueva temporada. Pero adivina qué, la cosa va excelentemente bien. Y la cadena televisiva que transmitirá la tercera temporada de Shingeki no Kyojin es... Nippon Hoso Kyokai La cual según los japoneses no da ningún problema con respecto a la censura. Incluso, el año pasado 2017, la serie de Hiroya Oku, Last Hero y Nuyashiki, se las arregló para meter situaciones sexuales bastante, bastante sugerentes. Así que, bueno, no hay problema con la televisión japonesa. Y según los japoneses, esto abre la posibilidad de que Shingeki no Kyojin Season 3 pueda ser más visceral, más adulta y más interesante. Y esto también la hace manejar el tono que quiere. ¿A qué me refiero con esto? Que si están manejando en esta televisora, y según los japoneses no hay ningún problema con respecto a la censura y las limitaciones, la tercera temporada también podría contar con el arco de la insurrección y el arco del retorno a Shigansina. Porque el arco del retorno a Shigansina realmente tiene muchísimas vísceras, vísceras, muchísima sangre, muchísimas cosas de estas. Así que, pienso que no es coincidencia, ¿verdad? No es coincidencia. Claro, el arco de la insurrección manejaría más la censura al ser miembros humanos. Pero, me parece que esta es una muy buena noticia. No habrá censura en Shingeki no Kyojin. Gracias. 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 Gracias.